¡Demente! ¡Demente! ¿Cómo es posible? Yo no sé ¿Cómo se atreve A presentarse? ¿Acaso usted Está de México? No me interesa ni saber A lo que viene Hace ya un tiempo me dejó La interés Ya que ha venido le diré Dos o tres cosas Hoy me repito haber Relato un día de amor Si alguna vez yo la miré Maravillosa En ese tiempo El demente era yo Y si ha venido Que otra vez tiene cariño Vaya a ser por dos de vino Para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidarte Tanto llorar Disculpe usted Pero la puerta Voy a cerrar ¡Vaya a ser! ¡Es otro bonito mi amor! ¡Echase un grito bonito mi San Luis Potosí! ¡Vaya a ser! ¡Vaya a ser! Para nuestros buenos amigos de Cárdenas, San Luis Potosí Hoy no más, primo Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Píbele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres al borracho Como yo Y aunque muy recibo Pero si supe querer Ese es mi orgullo Mi deseo Mi deseo Tengo que verte Píbele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres al borracho Como yo Y no te encuentres al borracho 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 Flor de María, flor de mis ojos, flor de mis pensamientos Él es mi vida, Él es mi solo, Él es tu mejor pensión Flor de María, flor tierna y bella, yo me quisiera estar a tu lado Para decirte cerca al oído, que por tu amor ando suspirando Flor de María, dueña de mi alma, no seas marita, dame la calma Eres salida como una rosa, dame tus besos, morena hermosa ¡Ay, no más ríquete! 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 Acabo de mirar a la joven más linda del mundo Acabo de encontrar la esperanza de amar tan profundo Yo nunca me imaginé que llegara a ser tan especial Que después de tanto tiempo me llegara yo a se enamorar ¿Serán sus ojos? ¿Serán su boca? ¿O será esto lo que yo siento cuando me besas? No sé qué pasa Pero la quiero Mi corazón se vuelve loco cuando la veo Se llama, se llama Volver, Volver Este amor apasionado anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se quiere Nos dejamos Hace tiempo Pero sé que hago el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Quiero volver 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 Yo sé perder Que joven Que joven Que joven Y van No sé perder Que tiene tu mirada Que no puedo escritarme Porque miro en tus ojos Tristeza y soledad Porque amiga querida Consigues inquietarme Porque miro en tus ojos Sin ti hablo mi amistad ¿Acaso hay en el conto? Que tu corazón fuera Has guardado para mi Un poquito de tu amor Con tu amor ¿Acaso hay en el conto? ¿Acaso hay en el conto? ¿Acaso hay en el conto? Hace días perdí En alguna cantina ¿Acaso hay en el conto? 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 Haciendo de Sierra Playa Llegaste a ser muy famosa Recuerdo atrás de tiempo Donde vivían los pensadores José Francisco era la pereza De aquel recuerdo aquel nado Que hizo el robado caballo Que era la punta de ganador Que era la punta de ganador Que era la punta de ganador Cuidado con mi polomo muchacho Fíjate como lo lleva Porque tiene compromiso en el rancho De correr cuatro carreras Llega la primer carrera del día Era de seis mil milientos Pronto traigo a mi palomo Y no hallaba Que hacer en esos momentos Toda la gente Todavía costaba dinero Al contrario del palomo Yo también traía mis besos Por suerte Para taparles a todos Que hasta ahí nos balancearon Unos hombres disgustados Llegaron Disparando sus pistolas Matándome a mi palomo Yo herido Me les jugué de la bola